Hola chicas, buenos días Bueno, el día de hoy comienzo a la escuela de Amy Y hoy día su encuentro con los amiguitos ya no es acá, es un poquito más allá Ya se ha ido a encontrar con los amiguitos Voy a seguir esperando que se dirija para allá Ahora sí se está yendo ahí con sus amiguitos Ellos son sus otros, no son sus amigos de salón Solamente son sus compañeros de encuentro Nada más para ir a la vigencia de escuela Ay, hoy voy a tener un poquitito de paz Porque me siguen con tremendo Y bueno, como pueden ver está bonito el clima Así que el día de hoy me voy a desocupar temprano Para llevarles al parque después que venga la Amy de la escuela Y bueno chicas, ahorita no hace tanto frío No hace tanto frío Pero ahora me voy a desocupar temprano Porque mi cuña y yo hablamos que para desocuparnos temprano Para estar con nuestras hijas Así que ya me voy a desocupar temprano Y yo voy a gritar Solamente hasta la puerta nomás del departamento Nomás se ha podido salir Porque ya más lejos no voy Y no la voy a dejar sola a mi hija Ah, la Tisha no está aquí Se ha ido para mi cuarto Acá está Tisha Bueno chicas, yo ahorita estoy alistándome recién para hacer un video Y ya Tisha ya se levantó Y bueno, voy a darle de lactar Y luego la voy a poner aquí en su sillita Bueno chicas, ahorita no puedo terminar de grabar Porque tengo que ver a mi hija Tisha está, que no quiere dormir Ya le di pecho y todo Ya le di su leche Pero no quiere dormir Esta bebé Así que voy a estar un ratito con ella Y luego ya acabaré el video Bueno, aunque la verdad A veces para grabar se me hace eterno Porque me tardo muchísimo En lo que es grabar Y terminar de grabar y todo Y bueno Nada, ahorita voy a Estar un ratito con ella Y bueno Vamos a comprar algo para comer En el parquecito A ver ¿Quieres tu foto? Ya está cayendo el sakura Vamos a hacer el pigment ahí Acá lo más abajo Nos votan con todo Si nos ponemos a comer acá abajo Hay que aprovechar El clima ¿Cuál será motivo de hacer el pigment? ¿Qué hija? Mira mi amor Lo estoy esperando Hija Ahí está Ahí están las huellas Que nos está cayendo el pétalo Este es nuestro picnic Que hemos venido Acá al parquecito La Briana ya se levantó ¿Ah? Para la mía la Briana Ahorita se está a subir a la cabeza Y como ven hay bastante 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 Es límite Ya, ahora sí Ahora pues oye Oye, no me han dado tenedores ¿Y con qué voy a comer? No, con alguien Debo estar ahí Que está parqueado Salud papá Dile Yo estoy con mi limón Nada Me alcanzó para comprarle papilla A la Briana Y hemos comprado un nido Este tío ya comió Agarra Esta es la ensalada Que he pedido Pero me han puesto Sin tenedor No sé cómo piensan Que voy a comer Voy a tener que comer Con esa cucharita De postrecito Mira mi amor Toma 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 Que bonita Como toma Chutete Chico 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 Hoy día van a terminar cansadas. Flymy sabe elevarse pues. Tienes que mover tus piernas, Tisha. Levanta tus piernas, hija. Ya llegamos. Y acá ya está Sasha más relajada. Bueno chicas, yo voy a ponerme a hacer mis cosas. Tengo que editar videos y tengo que ponerme a limpiar un poco. Qué herida de mamá, qué herida de tu mamá. Qué herida de mi amor. Bueno chicos, voy a ponerme a cocinar. Y después tengo que limpiar el puerto de mis cifras porque ahorita Tisha jugando. Y acá tengo a Sasha. Sasha, mi amor. Hay que se chupa el dedito. Y voy a ponerme... Uy, se queda hasta agua. Voy a ponerme a cocinar. Voy a hacer miso shiro. Y voy a sacar... ¿Dónde está? ¿Dónde está? El miso. ¿Dónde está? Para cocinar. Ok. Voy a poner... Bueno chicas, ya está. El miso shiro. Bueno chicas, ya terminé de cocinar. Ahora me voy a poner a editar mi video rapidito. Y me pongo a limpiar el puerto de mi hija. Así que... Ay, ya estoy súper cansada. Ay, ya voy a editar. No sé cuál era. Bueno chicas, he terminado cansadísima. He limpiado su cuarto de mis hijas. Puesto su casita de muñecas. Ya puse lo que es esta. Y bueno, me voy a ir. Estoy limpiando. Y con Sasha en los brazos. Porque no puedo de otra manera. Mientras que mis hijas se van, yo termino de limpiar. Bueno, bueno, ven. Estoy sudando. Porque estoy súper cansada, la verdad. Me falta un poquito más. Limpiar. Ya... Mi parte de acá ya está... Ya está limpia. Ay, y bueno. Termino mis días incansada. Y tengo que desocuparme temprano porque... Tengo que dormir. Porque Amy tiene que ir a la escuela mañana. Aquí, así que nos vemos en un ratito.